Cuando empiece una eliminatoria, todos los equipos, todas las selecciones quieren clasificar. Pero evidentemente el éxito del fracaso no va a ser lo mismo para Venezuela que para Brasil. Más allá que el objetivo es el mismo para todos. Porque el diagnóstico del inicio, dónde estoy, cómo estoy, qué tengo, en qué situación, lógicamente puede condicionar mucho la conclusión o no del objetivo final. Está claro que nosotros aceptamos, yo particularmente acepté las reglas de juego, o sea que por lo tanto soy carne de la situación y no le tengo miedo a la palabra fracaso. O sea, no conseguir un objetivo que nos trazamos, más allá de las circunstancias, es no cumplirlo. Está claro que no lo cumplimos, eso es una realidad. Más allá de que haya otros objetivos menos importantes o menos ampulosos, que bueno, no es que estén cumplidos, pero están en camino y eso de alguna manera sí no deja cierta satisfacción. El otro, lógicamente, tengo el mismo dolor hoy, la misma sensación de duelo, por decirlo de alguna manera, que sentí estos días y que hemos sentido seguramente todos. Sentimos, esto lo hemos hablado con Francia muchas veces, sentimos que se pierden muchos futbolistas en el camino, en el recorrido. Chile es muy grande, es muy largo y está todo, de alguna manera, no quiero ser irrespetuoso con algunas zonas importantes de Chile, pero está todo muy en Santiago. Entonces, hay valores, hay futbolistas, hay familias que no tienen la posibilidad de poder apoyar a esos deportistas jóvenes y quedan por el camino. Hay alguna idea que, lamentablemente, bueno, en el recorrido nuestro no se pudo hacer, ojalá que se pueda hacer en el futuro, sobre algo más macro, un campeonato nacional, por zonas, por ciudades, por equipos, no lo sé, pero algo que de alguna manera pueda aglutinar a un montón de gente joven que queda por el camino. Desde ese lugar sentimos el apoyo de los colegas, de los clubes, bueno, en algunos casos sí, en algunos casos quizás no, no sé, en algún momento quisimos hacer algún microciclo, sobre todo con jugadores del medio local, y bueno, lógicamente cada club pensando en su actividad del fin de semana, lógicamente fue imposible, nunca lo pudimos hacer, más allá de, creo que dos ocasiones, y la posibilidad de la vez que fuimos a jugar a Estados Unidos, cosa que fue de las mejores, si la tuviera que poner, fue de las mejores cosas que nos pasó, la verdad fue muy congratulante, enfrentar a México, al mismo México que vemos competir ahora, hacer un gran partido con gente joven del medio local, con algunos chicos de México, y algunas ideas que quedaron que las terminamos utilizando en el recorrido de estos últimos partidos de eliminatoria. Quizás me queden cosas, pero bueno, más o menos es un poco lo que quería transmitirte. Yo hoy, ya no estoy, me estoy despidiendo, creo que tiene que ser así, no escapando o mandando un saludo de lejos, no, no, así tiene que ser. Pero permítanme, porque lo dije el otro día en la conferencia de prensa, con todo lo que ustedes pueden pensar me puede conllevar en otro país o en el mío, yo soy pro Chile, a mí me han tratado muy bien acá, más allá de los avatares del deporte. Creo que es hora de morder la situación, ya no solamente de mirarla, hay que hincarle el diente porque si no se va a hacer más complicado en el tiempo. Puede ser que me falte alguno, a veces la memoria te traiciona, pero empiezo a pensar en pulgar al arcón, Pablo Galdámez, y creo que ninguno más en los últimos tiempos, ellos dos, Galdámez y el arcón, han ido a Europa y de hecho en algunos casos no han sido, digamos, han competido y no han competido, no terminan de afirmarse. Hay una realidad, a excepción de Brasil y Argentina, creo yo, el fútbol de Sudamérica, la competencia es distinta, es diferente, así lo demuestra la Copa Sudamericana, así lo demuestra la Copa Libertadores, están siempre los mismos. Y lógicamente es importante que los futbolistas jóvenes chilenos tengan la posibilidad de poder competir en otras ligas. No sé la forma, no sé la manera, pero hay que buscarla, hay que buscarla en algún convenio, en alguna forma. Sé que hay gente interesada que lo está haciendo, de hecho está viajando a Europa, a convenciones, a congresos, para intentar buscar este tipo de cosas, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Hoy el fútbol pide, ya no pide solamente, esto me lo dijo una vez un entrenador del Deportivo de La Coruña, no solamente pide un caño o una jopeada, eso está bueno, genial si lo tiene, o pegarle bien a la pelota. Hoy el fútbol pide velocidad, hoy el fútbol pide morfología, yo jugaba hace 30 años un 80 y era alto, hoy un 80 son normal para abajo. Pide otras características, ¿no? Entonces, y otras cuestiones más, digamos, de nivel técnico, nivel táctico, ¿no? Entonces, si nos quedamos solo en pensar que está bien, la culpa de lo que pasó es solo del entrenador y punto, está bien, perfecto. Y bueno, lo único que va a pasar es que seguiremos en el mismo camino. Ojalá que no, el entrenador de turno, en este caso yo, tuvo esa responsabilidad, pero hay otros aspectos a los cuales hay que encargarle en dientes y me parece muy importante y muy atinado que se haga, ¿no? Que se haga porque si no, cuatro años o tres años pasan volando y la presión del alineatoria cuando querramos acordar va a estar ahí y ojalá que no nos tome otra vez pensando en lo que ocurrió, lo fantástico que ocurrió, pero ocurrió, ya pasó, hay que preparar lo que viene. Gracias. Yo sé que hay condicionantes económicas, logísticas, vuelvo a decirlo, lo largo y extenso que es Chile, pero hay mucha gente con ganas de hacer cosas, hay mucha gente que está dispuesta a colaborar, a trabajar, la pandemia se empieza a ir, empieza a ver otras posibilidades, de hecho, no sé, mañana la sub-20 ya va a competir, me parece fantástico. Entonces, creo que es un poco todo eso, ¿no? Como uno lo ha vivido quizás en otro lugar, ojalá que no ocurra acá, que empiecen las discusiones internas y esto, y la batalla por quién es el responsable, a ver, voy a repetir, la responsabilidad es, lógicamente siempre son compartidas, son de muchos, y lógicamente la principal es la mía, pero hay muchas más que esas, ¿no? Entonces, que se tome dentro de lo que ha ocurrido, que se tome lo que se puede mejorar, lo que ya pasó no se puede modificar, lamentablemente, pero sí se pueden hacer cosas de futuro. Hace algunos meses atrás, ponderábamos a algunos chicos jóvenes en algunos microciclos de la sub-20, y los destacábamos, incluso algunos hicimos que nos acompañaran en alguna de las aventuras que nos tocó recorrer por América, pero algunos que fueron apareciendo un poquito más tarde y ya están jugando en primera, ya. Entonces, hay que acompañarles ese proceso. El club, lógicamente, tiene la máxima responsabilidad porque es el que lo tiene todos los días, pero bueno, hay que tratar entre todos, periodismo, dirigentes, entrenadores, representantes, acompañar ese proceso de crecimiento, de mejoramiento, de captación, de mejoramiento en los aspectos que yo manejaba recién, físicos, técnicos, tácticos, para intentar que no nos tome esta situación mirando el techo en tres años, repito, dos años cuando empiece la nueva eliminatoria en muy poquito tiempo. Hay que repasarla. Yo lo dije el primer día. O sea, hace un año atrás, hace un año atrás, no hace siete, hace un año, yo dije, la selección chilena para clasificar todavía depende de su generación dorada. Lo dije. Y lo dije más de una ocasión. Porque el fútbol chileno no generaba futbolistas de destaque. De hecho, vuelvo a repetir, no hay futbolistas de destaque que no sean ellos. Hay muy poquitos. Y algunos que han salido no compiten, no juegan, ni siquiera van convocados. Entonces, se te hace muy difícil. Es decir, del medio local, repito, en un medio donde a nivel de Copa Sudamericana y a nivel de Copa Libertadores no trasciende, no sé, increíble que me tengan que acordar de una semifinal de Sudamericana en la que nosotros participamos. Sé que después hubo otra, no recuerdo ahora bien. Quiero decir, es escaso. Eso te hablan las claras, ¿no? Y no hay que esconderse, hay que ver la realidad. Ahora, nosotros intentamos, lo que pasa es que quizás todavía algunos no estén preparados. Hubo algunos que compitieron, de hecho fueron de forma reiterada, no sé, me acuerdo de Marcelino, por decirte uno, Marcelino Núñez, Montesinos, que no es tan joven, pero nunca se le dio una oportunidad. La tuvo de grande porque se la dimos nosotros. Benjamín Kusevich, que ya juega en el extranjero. Y que debido a esos dos partidos en Estados Unidos no dimos cuenta de que son futbolistas para tener en cuenta. Hubo otros que lamentablemente nosotros teníamos asignado muchas esperanzas, pero no compiten. Carlitos Palacios, para mí es un jugador extraordinario, pero no compite, no juega. O sea, ni siquiera es que va al banco y entra. No, no, no juega, no compite. Es muy difícil, es muy difícil. Repito, quizás entre el pensamiento que tú puedas tener sobre los jugadores jóvenes chilenos y el que tenga yo, haya una diferencia, para vos haya más de los que hay. Hay algunos que empezaron a aparecer ahora. Estos últimos días, repito, lo que comenté hace un rato, hubo algunos microciclos de sub-20 donde algunos jugadores jóvenes empezaron a aparecer y nos congratulamos de eso. No es mérito nuestro, simplemente por observarlos acá. Repito, podemos tener alguna diferencia en la cantidad, pero la realidad te marca de que, desde mi punto de vista, la competencia a la cual nos tocó asumir en este año debía ser llevada adelante por los jugadores que ya habían participado en eliminatores anteriores. Pero yo trabajé acá casi cuatro años, y seguía el fútbol chileno, y lo dije en su momento. Pero bueno, lo que pasa es que quizás la fuerza de mi discurso en aquel momento era pobre. Hoy también lo sé porque me voy, pero bueno, queda algo. Repito, no hay el afán de modificar cualquier otro pensamiento que ustedes tengan sobre mí diciendo esto. Simplemente lo que quiero es que quede aquí. Bueno, todo es malo, fenómeno. Hay algo ahí. Tratemos o traten de... Vuelvo a repetir, yo me acuerdo un día, hicimos una charla allá en el CDA, en la U, respecto al tema del juego aéreo. El tema de la dificultad que tiene... A ver, las virtudes que tiene Chile frente a otros países, que son las virtudes chilenas, y hay otros países que tienen virtudes sobre Chile porque son sus virtudes. Por ejemplo, el juego aéreo. Hay que mejor... A veces, un poco dejado de lado, como que no importa. Ah, no, el gol fue de córner. El fútbol de hoy día te lo marca... Hay un porcentaje altísimo en el Mundial pasado de goles conseguidos de balón parado. Entonces, hay que darle importancia también. No significa que sea solo eso. Vuelvo a decir, eso. La morfología, la capacidad de física, el fútbol cada vez es más veloz. Los jugadores cada vez son más altos. A nivel técnico, yo creo que los chilenos sí compiten, pero, evidentemente, deben hacerlo a mayor velocidad, a mayor celeridad, los campos de juego. Esto que estamos hablando hoy no es más que algo que le pasó, no sé, a Paraguay, que era abonado a los mundiales, y ahora se le ha complicado. Las generaciones no aparecen, y se le complican, y están buscando. Porque es así, porque a excepción de Brasil y Argentina, para los demás se nos hace difícil. Se nos hace difícil. Y nosotros llegamos con cuatro... Ya había cuatro partidos jugados. Y algunos de esos partidos, por ahí, yo pienso, en mi humilde opinión, que por ahí podíamos conseguir un resultado mejor. Qué sé yo, ¿no? Lo que nos pasa a todos los entrenadores. Pero está claro que no hay tiempo. O sea, si ya pasó lo que pasó, y repito, nos queda a todos una carga, a todos los que estamos acá, una carga negativa, bueno, cambiémosle ese combustible, ese dolor, esa molestia, cambiémosle en combustible para lo que viene. Trabajemos, busquemos, intentemos, probemos, hagamos un esfuerzo, tiremos una moneda al aire, a veces hay que gastar en lo que parece que no hay que gastar, y a veces hay que gastar un viaje, un partido. Incluso pensando que podés perder. Porque es la manera de competir. Porque los jugadores, lo dijiste tú, los jugadores no salen, salen pocos. Y a nivel de América, ya lo dije por tercera vez, no quiero ser reiterativo, está costando que un equipo chileno pase el grupo o que pase la siguiente fase. Está complicado. No solamente eso es por el fútbol chileno. Eso no solo por el fútbol chileno. Hay otros elementos que en algún momento, ya lo he comentado, así que no te compacho. O sea, voy a hacer una copia de retadores, hay dos equipos chilenos y hay ocho brasileros, siete. O sea, ya está, muchachos. Ya está. Si no nos damos cuenta y queremos seguir, la verdad, nunca más lo vamos a conseguir. Ni chileno, ni uruguayo, ni paraguayo, ni boliviano. O sea, una obcepción de vez en cuando. Si no, van a ser siempre argentinos y brasileños. Le guste a quien no le guste. Con el que viene van a ser 22 mundiales. Chile fue a nueve. A menos de la mitad. Es la realidad. Pero es la realidad de Chile y de la de todos menos argentinos y Brasil. Argentina, de hecho, no fue a uno. Pero Brasil fue a todos. O sea, todos los demás tienen periodos donde la generación no da o las circunstancias no dieron o lo que fuera. O los jugadores no dieron. O sea, no es un oasis. Oasis es único. En este caso, hay muchos países de Latinoamérica. Para mí, Colombia tiene una gran selección, por ejemplo. Y no le dio. Entonces, con jugadores que valen fortunas. Fortunas. Es una realidad. Lo dije recién. Yo lo dije a nivel de cantidad de clubes. Ni qué hablar. O sea, Brasil trae a sus jugadores, pero no terminados. Los trae con 30 años. De hecho, algunos juegan todavía en selección y los trae para jugar en Brasil. Y nosotros eso no podemos hacerlo. Acá en Chile no se puede. Hoy día traer, no sé por qué. Vamos a hacer el mismo pensamiento, ¿no? Vamos a traer a jugar a Claudio, a traer a jugar a Arturo, a traer a jugar a Alexi, a traer a jugar a Mauricio, que vengan a jugar muy chilenos. Es imposible. Brasil puede hacerlo. Y Argentina, en algunos casos, también puede hacerlo. Uruguay tampoco puede hacerlo. O sea, es una realidad. O sea, un día hice el comentario, ese de los tres partidos de visita, seguidos. Y hubo una reprimenda. Increíble. Hubo una reprimenda. No de Chile, de fuera. Increíble. Por eso, en ese lugar estamos. Miren dónde estamos. Y como aficionados, fundamentalmente, ¿no? Cuando Uruguay no clasificaba a un mundial, yo sentía que todo el mundo se arrancaba la vestidura los primeros dos, tres días. Era aquello una locura. Vamos a traer a aquel entrenador, vamos a traer al otro. Después pasa una semana, después pasa un mes, después pasaban dos meses. Me acuerdo de Argentina y Brasil cambiaban a entrenador, cambiaba el proceso, y Uruguay seguía sin entrenador. Yo decía, ¿y dónde está todo esto? Esto es igual. Si todo esto lo vamos a hacer para no hacer nada, entonces, ¿para qué? Que esto sirve para hacer cosas. Vamos a hacer algo. Traer un nuevo entrenador, preparar un nuevo proceso, empezar a prepararlo ya. No hay tiempo. Un poco lo que dijo alguno de tus colegas. No es que no me sintiera con fuerza. Entendí o entiendo que quizás la mejor solución, la mejor para este momento, era esta. Está como una bomba que necesita... No, 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 no. ¿Cómo se llama esto de presión? La olla a presión. Hay que desertar la válvula, viste, hay que salir un poco de aire de adentro. Y bueno, en el aire de adentro salimos nosotros. Y bueno, pero la olla va a seguir hirviendo y va a haber momentos otra vez de presión que la necesita llevar a cabo y llevar adelante alguien. Quiero abusar un instante más. No dejemos de lado esto. Repito, que no sea solamente una, entre comillas, morbosa conferencia de prensa para que estaba pim pum y cómo se interpretó y cómo estuvo y cómo se comportó. Que está barba, háganlo. Pero que no quede solo en eso. Que no quede solo en eso. Que quede en el botón accionó, empezó el nuevo proceso y bueno, apoyemos y trabajemos mucho para que esta situación que a todos nos duele no vuelva a ocurrir en el futuro. Gracias.